Me voy a mover del lugar correcto porque te he hecho cantar una canción de amor con Jairo. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol. De los amaneces de Puerto Pujolsá. Ni no me da ni bien decirte nada. Ni no me da ni bien decirte nada. Ni no me da ni bien decirte nada. Como una semilla que no puede ver la luz. Pondió en sus raíces mucho más profundo. Y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se espumó la habitación. La gente y el miedo se escapó por la ventana. Y amándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día. Como a dos jóvenes, adolescentes. En un lado húmedo sobre la vida. Y en un lado húmedo sobre la vida. Y amándonos en mis ojos. Y amándonos en mis ojos. Y amándonos en mis ojos. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tampoco el miedo permitió que apareciera Me creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres de Portoboyenza Si no te animaste a decir nada Pánico porque te rechazará Como una serenilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y me esperabas Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación La gente y el miedo se escapó por la ventana Y ahora no nos en una carretera No solo rondeó la luz del nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano me da sobre la ventana Los portos festejarán juntos Ese deseo de sanar un cuento Y un sol muy rojo te guiñaba un loco Mientras se desplazaba el apacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando los ritos de la paz Mientras se desplazo de la paz Obviamente'' ¡Gracias! ¡Gracias!